Trataba de mirarme continuamente para que yo lo hiciera así y que siguiera hablando y diciendo, vale, voy bien. Cosa lógica, porque este ejercicio la ha pillado de sorpresa y es duro. Pero tenemos que evitar esas miradas de validación. Hay que mirar a la gente. Yo al final, de todo este ejercicio era el menos importante. El resto estáis ahí. Y esto pasa con los jefes, que siempre acabamos mirando a los jefes. Nos pasa con un colaborador importante, con un inversor, con una negociación donde sabemos que hay alguien que tiene el peso. Vamos a acabar mirando. Gracias.